¿Vieron cómo come los huevos crudos la chinita? Nosotros comemos nuestra comida toda cocida, bien rica, bien sabrosa, pero ellos, Raza, no sé si han visto que la mayoría come ese tipo de comida, así como que rara, comen comidas crudas, hasta animales vivos todavía. Bueno, nosotros no vamos a comer los cincuenta y tantos huevos que se comió ella, pero se lo come tan natural, Raza. La nana ya me autorizó a comerme cuatro huevitos. Y a los laberos, porque estaban sucios. Cuántos huevitos. Vamos a comer, a ver, a ver lo que sabe. Le dije, mamá, me voy a hacer mi, mi, este, mi videíto, vamos a comer huevos como la china, porque le enseñé. Dijo, mi mamá, no puedo comer eso. Bueno, pues sí. ¿Y qué creen que me dijo mi mamá? Dice la nana que su abuelita le decía que antes los papás de mi, de su abuelita, o sea, de mi bisabuela, sus papás y sus abuelos y todos los que, los antepasados, Raza, que ellos comían igual los huevos crudos, pero también los huevos que ya estaban, que ya se estaban, este, pues que ya estaba con la culeca, Raza. O sea, que mientras tuviera una semana, una semana y dos, tres días, ocho días, nueve días, que aún así se los comían los huevos, Raza. Le dije, mami, no manches, sí, dijo, así hacía mi abuelita, dijo mi abuelita que así hacían sus papás, sus abuelos. Que mientras no apestara el huevo, que así se lo comían. Le dije, no manches, ¿cómo, cómo era comer? Le dije, bueno, le dije, dame permiso, me voy a comer unos huevitos así crudos como la chinita. A ver, ¿a qué sabe? Pues aquí están los cuatro huevos, Raza. ¿Ustedes se comerían un huevo crudo? Miren, Raza, no sé, como que da cosita, pero vamos a comerlo. Vamos a quebrarlo primero, banda. Huele, Raza, huele. Es que... Ah, ya tiene el ojo, Raza, miren. Miren, parece que ya tiene un ojo aquí. Ya es el ojo del pollito, Raza, miren. No se ve, ¿verdad? No sé si se ve, aquí está. No, no sé qué es eso, pero no, no creo que sea un ojo. De pollo. Puede ser una patita de pollito. Van tres, Raza. Lo bueno va a ser comerlo, Raza. Pasarlo. No son cincuenta y tantos huevos, Raza. Porque la muchacha se come cincuenta y dos huevos, algo así. Pero eso no nos vamos a comer cincuenta y dos, Raza, porque tan caros aquí. Cada uno, aquí me voy a comer que siete catorce pesos, Raza. Están tres cincuenta cada huevo. Tres cincuenta, Raza. Entonces, no me puedo dar el lujo de comerme todos estos huevos, Raza. Y dijo a mi mamá, cómete cuatro nada más. Le dije, es que vamos a comer como las chinitas, Raza. Ay. No, no. No, voy a, voy a hacer de cuenta que esto no es, que está bien cocido el huevo. Este, que, que lo que veo que se está moviendo no es la clara, sino, bueno, sí es la clara, pero está todo cocido. Raza. Ay, Dios. Ay, no. Ay, pendejo se va a caer. Ay, no, miren, miren, aquí ya le veo algo extraño, Raza. Como que ya está procesando, ¿no? Sí. Ay. Ay, no. Raza, nunca había comido huevos crudos. Bueno, va la primera, Raza. Ay, pero se le, le está, miren, cómo, cómo le cuelga el, la clara banda. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Bueno, ya. Haz de cuenta que eso está bien cocido. Ay. Ay. Raza. Obvio no lo iba a morder, Raza. No lo iba a masticar. Ay, me lo pasé así. Ay. Ay, no, Raza. Siempre me lo he comido frito a la mexicana, Raza. Ay, la virgen. Raza, si lo masticas. Ma. Ma. ¿Qué tal? Vamos a hablarle a la ranga. Tomate. Le vamos a decir si quiere. Raza, si lo masticas, el segundo que me comí como que se abrió, se portió y todo el sabor se me quedó en la lengua. La. ¿Qué tal? La. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. No, no. Ay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Podemos tomar la espalda con un chino. ¿Ah? ¿No? ¿como está hecho? No estaba en plan de nada. ¿Muy bien? ¿Qué es eso? ¿Qué has visto? ¡Ya no lo hagas! ¡Es posible que la que haya ganado! ¿Por qué la que haya ganado? ¡No, pero! pero... no porque nadie todo nero entonces rapido dios do sib Richter ya todavía está no si Dust ah sup No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Thank you.